Arranca Nacional, la pelota del veterano volante argentino Adalessandro, está a la borda, lo marca con Fau Piqué, desestima el juez porque va tomando la pelota Maxi Cantera, se recupera a la borda, ahí vino Alcantara, Cantera a la borda, marca el pase de Bargencio, pelota al segundo poste, va corriendo Campo, bajó la pelota frente al Ochense Acosta, entró Campo, sacó ventaja, tiró, gol, gol, gol de Nacional, colgalo, Campo colgalo, le sacó ventaja en la segunda intervención a Ochense Acosta, ambos abrieron los brazos para ganar la posesión de la pelota, entró en acción aulicua, define como lo que es, en potencia, Larson no me convenció, su acción defensiva, entró como una puñalada, ese impacto de Brian Ocampo es distinto, es distinto, el Charter, el Charter, la Violeta, el que lo trajo, es distinto, Campo, pasó a ganar Nacional, no era el mejor momento Peñarol. Absolutamente, lo había emparejado Nacional, Peñarol había dominado hasta aquí, el segundo tiempo había estado más cerca del tanto de apertura y la apuesta era Brian Ocampo, Ocampo obligó a que la Riera sacara a Maxi Pereira, estuvo al borde de hacerle penal, y Ocampo que lo dejó como un poste a Juan Acosta y definió notable ante la salida de Dabson, un avión, en un avión vino, en un avión entró a la cancha y en un avión define Ocampo, el partido estaba bravo, Nacional gana y saca luz hasta aquí, en la cima del campeonato. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Fácil! Tiene tarjeta varilla y Carlos Rodríguez que pareció realmente paralizado, entró Cándido, de esos laterales que saben perfectamente de doblarse, es más, a veces apoyan mucho más subiendo que lo que apoyan y son efectivos en marca. Entra Cándido, tira cruzado, festejo enorme entre titulares y suplentes en su casa, cuando faltan seis, repetimos Nacional dos, Peñarol cero, el primero campo que ya no está en la cancha. ¡Aumenta! ¡Camilo Cándido! ¡Colgalo! ¡Camilo! ¡Colgalo! Y prácticamente le pone la tapa al clásico, Cándido había pasado de volante en la salida de Ocampo que estaba para seguir, pero se la jugó Capucho, Peñarol cometió un error inaudito en la salida, Paco Rodríguez que no anduvo nada en el clásico, salió despavorido, totalmente descompensado, y la definición perfecta de Cándido, un golpe de knockout, después de ponerse en ventaja, Peñarol había perdido nivel de juego, Nacional saca a dos de ventaja y disfruta, después más de 90 años, el triunfo clásico en el Gran Parque Central. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! ¡Hacemos la tabla, Matías, adelante! ¡Atrindade tiró! ¡Pegó en el palo! ¡Arrebote a Costa, va Peñarol! ¡Pide el pase, no vuelpán! ¡Acosta metió al medio! ¡Se zambulla el bebé Martín Arbota! ¡Y si te acosta! ¡Acosta no vuelpán en Opsay! ¡Opsay! ¡Va a terminar el partido! ¡Casi gol de Peñarol! ¡Terminó! 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 ¡Después de más de 90 años! En el Gran Parque Central se juega un clásico y es de Nacional en forma inapelable, con goles de Brian Ocampo a los 26 y cerca de los 38 por parte del marcador Camilo Cándido, que se desobló en acción versátil con una gran posterior definición a ganado Nacional. Algunos ratos de Peñarol liderado cuando ingresó Facundo Torres. Sigue sin juego colectivo Peñarol, pero el brillo de Brian Ocampo realmente fue algo notable. Los piques demoledores del futbolista Cándido fueron no sorpresivos, pero en el momento justo, lo que peleó Trasante, ida, vuelta, pistoneando por acá, por allá, también merece la congratulación de los hinchas y la masa societaria del Club Nacional de Fútbol. Repetimos, Nacional ha ganado 2 a 0 en el Gran Parque Central. Un primer tiempo tedioso, aburrido. Los ingresos de Ocampo y Torres generaron mayor brillo a las acciones donde la Nacional sacó una enorme ventaja. Y bueno, yo no sé si fue H. Conociendo a H, mucho debe haber influido. Es un hombre que está un paso adelante muchas veces varias cosas, o de Cournet, o de Balne. Esa avioneta salió centésimo. Ese avión privado, unas pocas monedas, en función de lo que logra colectivamente Nacional, ganando el clásico histórico, hoy en el Parque Central, por 2 a 0. No hay objeciones. Peñarol sigue mareado. Nacional tiene jugadores que son distintos y definen. Gracias. Gracias. Gracias.